Lasta la granada Sigo eliminado ¡Granada va! ¡Granada! Lasta la granada La bomba enemiga ha sido activada ¡Desmanteladla! Asión fallida Nuestras unidades han sido eliminadas Enemigos localizados, evitad que coloquen la bomba. ¡No de nada va! ¡La barriera! ¡Misión cumplida! ¡Se ha eliminado a todos los enemigos! Enemigos localizados, evitad que coloquen la bomba. ¡No de nada va! ¡La barriera! ¡Misión cumplida! ¡Se ha eliminado a todos los enemigos! Enemigos localizados, evitad que coloquen la bomba. ¡No de nada va! ¡No de nada va! ¡Hemos perdido a uno! ¡Lanzo a la granada! ¡Elimigo eliminado! ¡Misión cumplida! ¡Se ha eliminado a todos los enemigos! Enemigos localizados, evitad que coloquen la bomba. ¡De nada va! ¡Lanzo a las granadas! ¡Neran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! La bomba enemiga ha sido activada. Desmanteladla. Lesión fallida. Nuestras unidades han sido eliminadas. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. ¡De nada va! ¡De nada va! ¡De nada va! Objetivo localizado. Lista capturamos. Digitud alerta. Ya science. Nuestras unidades han sido eliminadas. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas y crisis de descanso! ¡Suscríbete al canal! La bomba se ha colocado. Asegurad el sector B. Misión fallida. El objetivo no ha sido destruido. Objetivo localizado. Eliminad el objeto. Objetivo localizado. 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 La bomba se ha colocado. Aceptad el sector. Misión cumplida. Se ha eliminado a todos los enemigos. Objetivo. Eliminad el objeto. Elmigo liquidado.